Regan, hola ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Más o menos bien, güey ¿Por qué? Porque no he ganado ninguna partida de clasificatoria hace dos días ya, güey Ah O sea, yo creo que sí, hay que ganarla porque si no me voy a enojar más, güey Me voy a frustrar Y ahora sí voy a empezar a mentar madres, güey A gente que no se lo merece El güey, Fer, está en el año 51 Pues en PC, efectivamente Aquí hay gente, güey En 15, güey, ¿a qué es donde estoy yo? En 15 hay una persona De hecho es un dúo, güey Vienen, 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 vienen Vienen aquí, güey Tengo paredes, so no problem Ok, ok, están adentro, eh Si, la que no Mira, sí Bien Bien, tirado, güey Cuidado Acá hay más gente, güey Es toda la squad, cabrón No me jodas Cuidado que viene más gente, eh Tirado otro, güey Buena, 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 buena Falta uno nada más, güey Bien Buena, güey Buena, buena Woodwork, bros Necesito más Ok, aquí sí botiquines Sí, yo tengo botiquines ¿No eres fan del rey Waffle? Soy rata del dios Waffle Lo sigo desde que tenía 100.000 suscriptores en su canal de Wefere Solamente necesito más balas de SMG, güey No sé si alguien tenga de sobra Tengo solo 42 Aquí hay ¿Qué me recomiendan? ¿La AK o la SCAR? La AK para los hechos, güey Yo prefiero a veces la AK Es que yo tengo la skin de la SCAR Por eso uso lo más la SCAR Bueno, la AK Saludos de Argentina Saludos a sus guachos ¿De qué parte de Argentina, brother? Buenos Aires Wefere Yo no conozco Tina, ¿qué prefieres? ¿Escuchar una rola de la pajarita? ¿O una rola de Bad Bunny sin autotune? La Tina se hizo un pedo cantando la del mapa, güey Aquí ya viene lo buena Ay, no Ahí va uno, güey Mira, mira, mira No más Uy, qué buena de humillar Eso es Mira, ahí hay uno Ahí está, güey Ahí está, güey Piedra Remátalo, güey Tirado otro, güey Acá ya tiré a uno de los que están acá de atrás de la piedra, güey Hay que rematarlo, güey Atrás, güey Hay gente What the fuck? Hay más gente, güey Si ya es toda la... Hijo de... Es callada, güey Es callada, tímida, inocente Y tiene la mirada Vámonos, güey Ahora sí No viene nadie a la verga Así que... Ay, se me olvida Se me olvida comprarme el token del tesoro Porque ya se me expiró el mío, güey ¿Qué hay de si critican cuando tenga su buen celular? Ah, o sea que para ti El... ¿Cómo se llama? Lo que importa de las personas Y los que le da su valor Es el celular que traigan ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, Vlad? Oh ¿Y ahora cómo, coño, cantar eso y el mapa? No, tímida Mi nombre no es rancio Es original ¿Dónde has visto a alguien que se llame... Por el amor de Dios O sea No es que diga, güey Que tengan un nombre racio Es que... Un nombre pronunciable Un nombre legible Y perdón Si a alguien le queda el saco, ¿verdad? Pero... Güey, por favor Es que... ¿Cómo quieren que lo reconozcan luego? Si tienen un nombre que no se puede ni leer, carnal Por favor Katana Silenciado Uuuh... Aquí hay un chingo de... Uy, aquí hay una, güey Ya me escondí Ahí hay Lo tengo tocado, lo tengo tocado Ay, ¿de dónde? ¿Dónde está el pack? No, man, es súper Tirado ¿Dónde más? Cuidado Cuidado, cuidado, que queda uno aquí Güey, queda uno, sí, cabrón, mira Pero ya no tengo balas de MP, güey ¿GG? ¿Lo mataste? No da Necesito balas de SMG, güey Yo no tengo balas de SMG Sí Solo necesito más balas de SMG Boca de pistola ¿Cuándo va a salir la nueva del Joker, güey? Pinche recanso es fan de The Fat Rat The Fat Rat Jacob Tilber, güey Ahm... Martin Garry, Xavici De... ¿Qué otro? Sin copyright Sin copyright Differing Even, también tiene buena logo Ah, hay unos Unos que se llaman Queen XC2, güey, algo así XC como con números romanos Son cuatro, son cuatro Son cuatro, cuidado Son cuatro, güey ¡Uy, hijo de perra! ¿Qué guapo? Gracias, amigo Josué, güey Es impresionante, güey Sí, pues van a venir, ¿no? Mira, ahí está Uy, se me sube el pin, brodecito Un ratito Un ratito Tirado uno, güey Remátalo Bueno, güey Están ya dos tumbados, güey Falta uno más, güey Dos más Ya lo voy a ir a revivir, güey Ok, bueno, güey Bien, 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 cabrón ¡Bien, cabrón! ¿Por qué estás en el equipo? Y nos vamos corriendo Pero como Si viniera a la zona XB Y la perra está amarrada Aunque la adresó el día Ya me voy a la verga, maestro Mi abuelito me decía ¡Corran! No mames Qué oso ¿Quién habla así, güey? Los de... Los de Tepito, güey Ando con siete botiquines Uy, no, pues échame Rólame unos dos, güey Yo nomás traigo uno Uy, yo también ¡Uy, aquí hay gente! Échame dos Acá Acá hay botiquines Espérense, espérense, espérense Espérense, espérense Espérense, espérense Eh... Hay gente, ya irá Hay aguas, güey Aguas Están en... 120, güey 100... Ese Dame un botiquín, Bladio, güey, por favor Te lo ruego, güey No, ando, ando curativa Nada más Yo también Venga, güey Ok, güey Esperemos que pase el dungeon y avancemos Recan, ven Sí, moa, güey Ah, ok, maestro Gracias Eh... Pues ya la lanzadera o qué, güey? ¿Andan paredes de hielo? Seis Yo no tengo Tenga, tenga Yo le doy una Usted recanse Yo ya traigo seis Eh... Ok, ok Perdón, ¿cómo es el nombre verdadero? Eh... Mmm... Misael ¿Cómo? Misael 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 No, no, no Azrael Uy, güey ¿No hay gente aquí? Paquita Güey, los vatos que estaban allá No los vi que se movieran, güey Acá yo me dio 14 Bien, estamos en zona, güey Agarramos Ok Vamos a darle Let's go No, de que va a haber ahí va... Hay gente, güey Oh, hay gente aquí, güey Eh... Casas SE, güey Las casas SE, está la gente, güey Uy, ¿de dónde? ¿De dónde, marica? SE, güey Ese... Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Por la espada? ¿Por la espada? Sí, paren de aquí, eh Paren de aquí, de ahí Sí, güey Hay uno con arbusto, güey Sí, amigo Oh, aquí hay uno, güey Bien, güey Está aquí uno Eh, lo tengo Está creo que solo No sé qué pedo, güey Se fue Acá está, güey Al lado de la... En la otra, pero Mira, ahí está, güey No dejes que se escape, güey Se va a querer venir con su equipo Se van, güey Las ratitas Me tiró, güey Rígame rápido Qué pedo, güey Sin cobertura Nomás que no me voy a dar En el puto pie, güey Ahí está Verga, ahí vienen los demás Atrás, güey Ahí vienen Voy a poner falo, Felipe Uy, viene el... Uy, ahí viene el borde De la mierda, pana No, en la mierda estamos, güey Diamante 2, güey ¡Suscríbete al canal!